Quiero decirte que no tengo una vida perfecta, pero me he encargado de que mi vida sea imperfectamente perfecta. Fue a casa, pa' fuera, se fue. Muchacha y esto te limpia el desajo en la alcantarilla. Vas a botar casa sabandija y vas a nadar, mira. Como guagua de San Juan pa' ponce mi hermana, mira. ¡Pum! Llena. Este mensaje es para ti que vives, mira, en el piso. Sí, esto trata de las recaídas. ¿Cómo nosotros las podemos manejar? ¿Tú sabes cuántas veces yo me dije a mí, hasta aquí llegué. Yo voy a dejar el alcohol, voy a dejar el cigarrillo, voy a dejar los malos hábitos, el brinco y el salto. Y al otro día, mira, me llevaba las carmelitas con las auroritas. O sea, que me caía. Pero ¿tú sabes qué? Me volví y me levantaba. Y me volví y me caía y me volví y me levantaba. ¿Sabes cuánto tiempo yo pasé así? Pues no te vayas. Porque yo te voy a decir cómo fue que lo fui logrando y cómo tú lo puedes también lograr. Para empezar, las recaídas, tú no las vas a ver como un fracaso. Más bien es parte del proceso. Quítate de la mente que la recaída va a ser todo el tiempo un camino recto. No, estos son procesos y son cosas que vamos a estar pasando. Van a tener curvas. Vas a encontrarte curvas en el camino, pero entonces tú las vas a coger tranquilo como Camilo y vas a entender que esto es parte de un aprendizaje. No vas a aprender desde una. Vas a aprender cayéndote. Entonces, la actitud que tú tomes y tu reacción que tú tomes ante la recaída, eso es lo que va a hacer la diferencia. Porque cuando estás tratando, tú estás aprendiendo, ¿verdad que sí? Pero entonces te caes, te quedas en el piso arrastrándote como una culebra. Está bien. Porque de eso se trata. Pero entonces no te vas a levantar, te vas a quedar ahí. Tienes dos opciones. O miras, aprendes y reconoces y tú dices, ah, ok. O te quedas en el piso ahí revolcándote. Como hice yo por mucho tiempo. Y miro para atrás y yo digo, caramba, pero qué boba yo fui. Sí, pero ¿por qué permití que me pasaran tantas cosas? Y tuve que llegar hasta ahora. Porque yo necesitaba pasar por ese camino lleno de piedras y espinas. Ahora cada vez que una piedra se me pega o me caigo, me sacudo y me arranco las espinas. Haz lo mismo, pero no. Lo primero que hacemos es que nos frustramos, nos empezamos a culpar, que yo no sirvo para nada, que por eso es que yo no trato, que guajallo parta, que sí. Entonces no vas a tratar nunca. ¿Quieres dejar el alcohol? ¿Quieres dejar de comer malo? ¿Quieres rebajar? ¿Quieres dejar el chillo? ¿Quieres dejar, dejar, dejar? Pues entonces como fallaste, te quieres comer el mundo. Pero desde que el mundo te da el primer cacharrazo, ya tú estás... No. Sé paciente contigo. Sé paciente contigo. Si tú, tú que me estás mirando y me estás escuchando, ten mucha paciencia. Y lo que va a pasar aquí es que cuando tú te desmayes ante lo que tanto tú quieres lograr, pues entonces tú vas a decir, ¿qué fue lo que yo hice mal? ¿Por qué esta ansiedad me arropó? ¿Por qué yo caí aquí de nuevo? ¿Qué serán mis amistades, el entorno, este, mi pasado, mis inseguridades? Tú vas a ponerte a pensar por qué te volviste a caer. Entonces ahí tú estás empezando a reconocer que algo está pasando. Tú dices, ah, ok, 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 está bien, no me voy a dar más. Yo lo que voy a hacer es que la próxima vez no voy a hacer X, voy a hacer Y. Y así sucesivamente. Recuerda, tienes que ir soltando. Tienes que ir soltando porque para uno ir cambiando y mejorando, tienes que ir dejando atrás muchas cosas que no te están haciendo bien en este momento. Pero tienes que estar dispuesto. Porque si no estás dispuesto, entonces no lo vas a lograr. Tienes que estar dispuesto a soltar, tienes que estar dispuesto a tener mucha paciencia contigo y saber que no va a ser fácil. Que el camino, como te dije ahorita, no va a ser un camino así recto. Va a ser un camino que tiene curvas. Pero tú vas a saber que es así y vas a seguir chindín, chindín, tranquilo, que lo vas a lograr. Acuérdate, siempre digo, esto es hasta que la pelúa nos agarre por el cocota y nos lleve. Y es la pelúa, la muerte. Pero tú vas a seguir ahí. Algo yo te voy a decir. Me levantaba todos los días diciendo que, oye, que hoy es qué, que hoy es qué. Y lo primero que hice fue decidir hacer cambios por un solo día. Por un solo día enfocarme en ese día nada más. Y hacer cambios pequeños. Cambios pequeños, pequeños, pequeños. Oye, cuando tú miras para atrás, tú dices, wow, de cinco cigarrillos ahora me fumo tres. Wow, de una caja de cerveza ahora no me tomo ninguna. Wow, ya no testeo al chilo. Ya por lo menos fui y pude dejarlo. Ay, de cinco platos de arroz que yo me metía durante la semana, ahora lo que me mando es uno. Tú estás viendo. Estás siendo paciente. Y cuando te caiga, en vez de estar quejándote de que Dios pido, por el que... No te desespere. No te desespere. Estás en un proceso de aprendizaje. Cuando naciste, tú no sabías ni chupar, ni lamber, ni caminar, ni correr, ni brincar, ni saltar. Eso lo aprendiste poquito a poco hasta hoy. Pues entonces, así mismo vas a ser tú. Con eso que tanto tú deseas lograr, vas a ir aprendiendo todos los días, poquito a poquito. Acuérdate, de poquito a poquito se llena el jarrito. ¿Quién iba a decir que yo tenía la fortaleza que tengo en el día de hoy? Y lo digo con mucha humildad. ¿Quién iba a decir que yo en el día de hoy me iba a parar aquí diciendo hoy 2 de marzo y Beliza cumple 9 meses limpia de alcohol, de cigarrillos y de un sinnúmero de cosas feas que yo traía por dentro. ¿Por qué? Porque me caí. Vengo cayéndome desde que nací. Pero en cuanto al alcoholismo, vengo tropezando con el alcohol por años. Y jamás pensé que lo iba a lograr. Jamás pensé que iba a bajar 60 libras. Jamás me veía yo sin un cigarrillo en la boca. Y lo logré. Entonces, yo soy tu rayito de esperanza. Ese rayito que tú dices, si ya lo logró, carambechón. Veo que toca la laquingre también. Carambechón. Si ya lo logró, ¿por qué yo no? Ahí está. ¿Viste? Solamente porque un día decidí hacer la diferencia. Un día. Y tuve paciencia. Tuve paciencia porque no fue fácil. No fue fácil. Tú no sabes todas las veces que me escogoté para llegar aquí. Pero seguí. Y seguí, y seguí, y seguí, y seguí queriendo mejorar. Recuerda, tú no vas a cambiar quien tú eres. Porque tú tienes ya tu propia esencia. Pero tú vas a ir aprendiendo y tú te vas a ir enseñando. Tú vas a ir viendo por aquí sí, por aquí no y por aquí más o menos. Oh, recuerda que tienes que soltar y dejar. Tienes que aprender a poner límites y tienes que aprender a decir que no. Y tienes que enseñarle a los demás que tú sí puedes. Pero no lo hagas por ello, lo vas a hacer por ti. Te vas a conquistar a ti. Recuerda que el valiente es el que puede conquistar sus miedos. Así que en el día de hoy te invito a que digas lo que yo siempre le digo a ustedes que digan. Yo tengo, yo quiero y yo puedo. Y ahora yo te voy a decir, tú tienes, tú quieres y tú puedes. Solo está en ti. Recuerda, cuando te vuelvas y te caiga, permítate caer. Sacúdate las piedritas y sigue por ahí para abajo porque yo lo pude lograr. Recuerda que el sol se cae todas las noches y no se queja. Porque al otro día se levanta con más fuerza y resplandeciendo. Haz tú lo mismo. Porque tú eres un arte. Mua que pasa